Hola que tal como están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer esta hermosa piñata de Sonic que ven aquí. Voy a ocupar dos piezas de cartón de aproximadamente 34 pulgadas de largo por 26 pulgadas de ancho. Voy a comenzar a dibujar a Sonic. Yo ya lo tengo dibujado con lápiz y ahora lo voy a repasar con marcador. Si quieren el patrón lo voy a tratar de dibujar digital y lo voy a subir en mi página de Facebook, BeckyPB CreandoArte. Recuerda siempre guiarte de una imagen. Si te cuesta dibujar un poco te recomiendo que imprimas un patrón en grande y lo vayas repasando. O también puedes imprimirlo en una imagen pequeña y hacer un proyector de imagen casero. Si quieres ver este video te invito a que visites mi canal y ahí te enseñaré como hacer una imagen pequeña en grande. Una vez dibujado lo recortamos que lo colocamos encima de otro pedazo de cartón del mismo tamaño y hacemos una copia. A la parte de atrás le vamos a hacer una ventana de esta manera. Que nos servirá para echar los dulces y también para meter la mano al momento de pasar el lazo plástico. Vamos a cortar varias tiras largas de 6 pulgadas de ancho y las vamos a ir uniendo con tape. Para las curvas yo te recomiendo que dobles un poco el cartón como enrollándolo para que aguade un poco y puedas doblarlo más fácilmente. Vamos a empezar a pegar la parte de abajo con masking tape. También puedes cortar cuadritos pequeños pequeños de cartón y puedes ir pegándoselos como en forma de tape con silicón. Y así ve dándole forma a todo el contorno de la primera pieza. Y unes todas las tiras que sean necesarias para que logres cubrir todo. Recuerda que tú puedes hacerlo del tamaño que quieras y del ancho que quieras. Bueno, aquí ya tengo terminadas las primeras dos piezas. Ahora vamos a pegar la parte de atrás a la figura que le hicimos la ventanita. Pero antes de eso vamos a pasar un lacito plástico. Esta es la parte de atrás. Y por la parte de enfrente vamos a hacer tres agujeros donde vamos a pasar un lacito plástico. Y el cuarto agujero se la vamos a hacer en la parte superior. Y también vamos a hacer otro agujero al lado izquierdo. Por la parte de atrás vamos a hacer otros tres agujeros y vamos a pasar el lazo plástico. Las dos puntos finales pasarán por la parte de arriba y después la amarraré. Luego de eso pega con tape la parte de atrás. Y si sientes que te sobra o te quedó más grande la segunda parte de atrás, no importa, recórtalas con la tijera. Bueno, aquí ya tenemos armada la piñata. Ahora la vamos a reforzar con papel periódico. Tomamos un poco de engrudo, le colocamos al papel periódico y vamos a ir poniendo alrededor de la piñata. Vamos a tratar de cubrir todo. Y si tu cartón es muy grueso, yo te recomiendo que hagas unas X con una navaja en la parte de adelante y en la parte de atrás de tu cartón. Para que se pueda romper fácilmente, pero si no, déjalo así y refuérzale solo en las orillas para que aguante los dulces que le vas a poner adentro. Para hacer los flecos voy a utilizar papel china. Lo vamos a doblar de esta manera y vamos a cortar tiras largas aproximadamente 3 pulgadas de ancho. A la mitad de esta le vamos a hacer unos pequeños cortecitos y te quedará de esta forma. Luego comienza a pegar de abajo hacia arriba color por color. Si tu sientes que te vas a perder, trata de dejar el marcador de fuera y luego puedes delinearlo con papel negro encima de los colores rojo y azul. Voy a empezar a pegar el color azul. Y como yo no tengo color piel, lo voy a hacer después pintando unas hojas. Así que voy a forrar todo lo que es de color azul. Tanto de la parte de enfrente como de las orillas y la parte trasera. Una de las razones por las cuales yo empiezo de abajo hacia arriba es porque es más fácil de hacerlo y no tienes que estar levantando capa por capa para poder ponerlo. Como los zapatos de Sonic tienen unas líneas blancas, yo se las voy a colocar con papel china. Pero si tú quieres también se las puedes colocar con papel bond. Para los guantes también voy a utilizar papel china color blanco. Si eres nuevo en mi canal te invito a suscribirte. Como pueden ver yo ya tengo forrada la parte de atrás de todos los colores. Ahora voy a agregar los ojos, la boca y la pancita que pinté con color piel. También agregué el guante. También lo hice con papel bond y agregué los ojos con hojas de colores. Voy a agregar una bolita negra y al final le voy a agregar una bolita blanca para hacerle los brillos. La nariz y con marcador voy a repasarle la boca. También puse las orejitas y voy a delinear con marcador. Si tú quieres también lo puedes hacer con papel crepe. Delinear un poco más toda la orilla de los zapatos y de la pancita de Sonic. Y así me quedó la piñata de Sonic. Espero les haya gustado. Si son nuevos en mi canal les invito a que se suscriban para seguir viendo tutoriales de piñatas y de dibujos. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.